Mucha información oficial no tengo, pero la realidad es que sí viene Casa Abierta acá mañana sábado a la Escuela 223, Casa Abierta para los que por ahí no saben cómo funciona, viene el Gobernador con todo su gabinete y atiende directamente, tanto él como los ministros y la gente que lo acompaña, a la gente, la problemática de la gente, problemática desde una vivienda, un terreno laboral o cualquier problemática que tenga que sea con el gobierno o la provincia, puede ir ahí y plantearla. Así que bueno, esperemos que acá hay mucha gente, de hecho hoy estos días nos han estado llamando, nos han pedido reuniones porque tienen varias cuestiones hacia el gobierno para plantearle, más que nada muchas particulares, pero también muchas instituciones, juntas vecinales, bomberos, clubes, bueno, todos tienen necesidades y tienen la esperanza que ahora con Casa Abierta se pueda dar una solución. Yo creo que cualquier solución que venga o aporte para las instituciones, bienvenida sea, más allá del lugar que venga, yo creo que corresponde y nosotros vamos a estar presentes ahí con todo el gabinete también municipal acompañando por supuesto a la gente de nuestra localidad para que sienta por un lado el respaldo nuestro, pero además el acompañamiento también para las necesidades que va a plantear. Mirko ha estado en la ciudad de Rawson, cuéntenos qué gestiones ha podido realizar o en sí el objetivo del viaje también. Bueno, sí, en realidad teníamos varios convenios que firmamos, que hay que darle seguimiento, por supuesto le llevé la invitación al señor gobernador para el día 5 de septiembre de la fiesta del pueblo, el aniversario de nuestra localidad, que se realiza ese día, así que bueno, le llevé también la invitación con algunas otras cuestiones que tenía que ver con la agenda de ese día, de acá del municipio, del programa, y bueno, siguiendo algunos expedientes y convenios que tenemos firmados, que hay que darle seguimiento para que avancen los papeles y así poder empezar a ejecutarlos. ¿Cómo van los preparativos para este 61 aniversario? Bueno, bien, la verdad que bien, estamos trabajando mucho y la idea es poder hacer un desfile, que es algo que no se hace hace varios años, que la gente pueda disfrutar de eso y después, bueno, como siempre, el acto oficial también va a ser ahí, sobre la avenida San Martín, y termina en el gimnasio con algunos espectáculos artísticos y bueno, seguramente compartiremos algo también. Gracias.